¿Qué es la lavadora? La ropa de los abuelitos y es de saber que ellos por sus condiciones pues diariamente se cambian hasta tres veces de ropa al día, entonces es muy importante el contar con este importante implemento de la lavadora y por ello también pues muchas veces nos duran muy poquito porque pues es mucho el trabajo que realizan esos aparatos en el día a día. Igualmente pedir el apoyo en cuanto a lo que es ropa abrigadora, ya se acerca la temporada invernal, cobijas, guantes, gorros, pants. Como les menciono no tiene que ser nuevo simplemente que esté en buenas condiciones de uso y con todo gusto lo vamos a recibir, incluso alguna cama individual, colchones individuales que estén en buenas condiciones también los recibimos. Con todo gusto ahí en la calle Moctezuma 220 de Ciudad Fernández. Bueno siempre en lo que es el fin de año, lo que es el mes de diciembre se les realiza su posada, su cena de fin de año. Anteriormente pues incluso invitábamos a gente que iba a cantar, que les iba a bailar, ahora por la situación de la pandemia es solamente interno, únicamente el personal que les atiende y los abuelitos quienes se lleva a cabo el festejo. Y lógicamente pues invitarles para quien quiere llevar un ponche, quien quiere llevar un pozole, unos tamales, un atolito, unas bolsitas de dulces, serán bienvenidos. Familias que tengan, pues ahora sí que a bien hacernos llegar ese apoyo, será muy bienvenido. Los amigos paisanos, claro que es un llamado para ustedes, de buen corazón que nos puedan llegar a hacer entrega de algún apoyo, muy bien recibido. Los teléfonos 487-109-8715 o 487-125-5598. ¡Gracias!